Y podemos meternos a todo este rollo, o sea, ¿cómo que? Snake, o sea, no, ni yo sé, ¿sabes? O sea, que no te cargue el internet, no hay problema, tú es que te pones a jugar mugre Snake, ¿sabes? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en este video para enseñarles la mejor configuración para PvP, Skyward, Ridley, Montwell, Rush, Cubecraft, Unlink y todo ese pedo. Así que nada compañeros, empecemos con la intro y comencemos con el video. Y bueno chicos, ahora sí pasada la intro, vamos a cambiar el campo de visora normal porque me mareo. Y ahorita grabé, oh estoy subnormal, o sea, grabé como 10 minutos o más hablándole solo a la cámara, bueno no a la cámara, al micrófono. Y resulta que no está grabando nada, nada. Y así como que no, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Así que nada, vamos a hacer unas cosillas, o sea, vamos a hacerlo de pasito en pasito, ¿sabes? Primero, lo primero, primero que tenemos que hacer es opciones de B-Mot, o sea, pues obvio, ¿no? Obvio. Pink on tap, eso está en inglés pero yo creo que es demasiado lógico, ¿no? Mostrar el pink en el tabulador, ¿ok? Lo desactivamos y ponemos el tabulador. Ven que no se ve el pink, o sea, no se ve un numerito, sino se ve así como que el icono, vaya. Y si lo ponemos aquí otra vez en B-Mot y lo activamos, ahora sí se ve como que los numeritos y el colorcito y todo el pedo. Si no se ve en colores, simplemente se tienen que poner aquí y activar esto de aquí. Si no lo ven en colores, sobres. Ahora, esto de aquí es un color que configuración es muy muy generales, pero se lo voy a explicar lo más rápido posible. Eso, ay, caña, hay mucha gente suscribiéndose, los amo. ¿Por qué se suscribe tanta gente? Oh, es increíble. Bueno, ya. A ver, estas son las animaciones, ¿no? Como todo, a todo el mundo le gustan las animaciones del 1.7, pues todas estas las ponemos en 1.7. Menos el que dice tab list, o sea, la lista en el tabulador. Si la ponemos en la 1.7, vean cómo se ve, o sea, no se ve como que la carita, o sea, no se ve el rostro del jugador. Yo se los recomendaría que lo pusieran así, para que ya se les vea así como que la imagen, sobres. Ahora, opciones, levy mod. Nos vamos aquí, acá hay un pedate, no, todavía no, todavía no. Aquí, las animaciones ya las vimos. Esto es como que bug fixes, o sea, para arreglar problemas o bugs o cosas así. Entonces yo les recomendaría no mover nada de esto, o sea, así como está, está perfecto. Ahora, nos vamos para abajo. Primero, tenemos aquí configuraciones del chat. Aquí lo más importante son el autotesk, el símbolos en el chat, aunque yo regularmente no lo uso, y el fast chat. A ver, primero empecemos con el fast chat. Aquí lo tenemos, digamos que activado, ¿no? Entonces vemos que en el chat se ve así como que transparente. Ahora, si lo ponemos como antes, a ver, déjame para ahorrarme esto, fast chat. Si lo desactivamos, se ve así como que una pequeña, un pequeño cuadrito. Pues básicamente para eso sirve. Pero se lo recomendaría mucho, a ver, perdi, ¿qué estoy haciendo? Les recomendaría mucho que lo activaran, porque esto parece una tontería, pero quita lag. Entonces, un poquito, pero pues igual y, pues podemos mejorar un poco la computadora. Y aparte, a mi parecer, se ve mejor. Bueno, continuemos. Entonces, lo otro del autotesk era, ponemos esto, o sea, como si fuéramos a escribir. Y aquí tenemos varias opciones. El primero es para poner símbolos y todo este pedo. Yo creo que muchos de ustedes lo saben, que queremos poner una cruz, un sumatoria D y todo ese pedo. Pues ahí lo ponen sobres. Luego, la otra cosa importante es el autotesk. Aquí le voy a tapar un login que tengo para los servidores no premium. Porque yo presiono una tecla y se me pone barra login y tal. O pongo otra tecla y se pone barra swrjoven. O pongo otra tecla y se me pone barra leave. O sea, así súper rápido, me caigo una partida, presiono la tecla y me salgo. Sobres, entonces, le ponemos aquí a más. Así es como se pone. Ponemos, por ejemplo, que queremos poner el comando leave. Aquí ya lo tengo, pero pues voy a ponerlo otra vez. Luego tenemos que presionar la tecla 8, ¿no? Entonces, a ver, les vuelvo a explicar. Aquí escriben lo que quieren poner, leave. Ahora se ponen aquí y simplemente tienen que dar, o sea, ponen la tecla que quieren poner. Por ejemplo, la P, el 8, el 8, o así. Sobres, entonces le ponemos save. Y ahora, cuando presionemos la tecla 8, se nos va a salir. A mí se me salió el lobby, pues no me acordaba de eso. A ver, y así es. Luego, ¿qué más opciones tenemos? Tenemos lo de speed fog. Esto es para cuando tengas velocidad, que no se te afecte el campo de visión. En vez como que se te hace más grande. Yo lo tengo activado porque, pues, cuando no lo tengo, como que... No sé cuando tengo velocidad y todo ese pedo y me caigo. Luego tenemos el swap bow. Esto es para cuando, por ejemplo, estás aquí con una espada y luego de repente sacas el arco, se te cambia de mano. O sea, así nomás. Es como que más visual, ¿sabes? Es un poco peculiar, pero a mí, a lo parecer, me rebrojo un montón. Así que, pues, lo tengo desactivado. Luego, tenemos el Wii background. Esto de aquí es para que se te ponga el fondo así como que oscurito. O se te ponga totalmente transparente. ¿Saben cómo? Porque, o sea, no les puedo explicar muy bien eso. Porque yo tengo activo lo del blur. O sea, este pedo. Ahorita les digo cómo poner estos colores y todo ese rollo. Pero primero vamos con las primeras opciones. Luego, tenemos, a ver, de aquí cosas que les podrían importar. Yo creo que nomás es eso de aquí arriba. Esto de aquí es Confirm Disconnect porque si eres un poco tonto, lo activas. Y eso de a veces que le pones aquí y luego le pones Desconectar. Ahora te sale presión otra vez para confirmar que quieres desconectar. Entonces, pues, yo lo tengo desactivado. O sea, lo tengo desactivado porque yo estoy seguro cuando le quiero dar y básicamente ya está aquí. Off. Y esto de aquí se lo recomendaría que lo desactivaran porque, pues, les pone más servidores en la lista de servidores. Pues, a mí no me gusta, ¿sabes? Luego, pues, si lo quieren tener como yo, lo copian. Luego, esto me preguntan mucho. ¿Cubo, cómo le haces para que se vea tu nombre? Aquí nomás. Le pone Show My Name. ¿Lo activas o lo desactivas? Yo lo tengo activado porque sí. Luego, Show Boss Bar. Ven que hay varios servidores en los que de repente acá arriba sale como que una barra de... Poniendo publicidad de acá del servidor y todo ese pedo. Pues yo, yo para desactivarlo, pues, simplemente me voy aquí. Pongo esto y lo desactivo. Esto. Saturación. Esto también me lo preguntan mucho. ¡Cubo! Tengo dos barras de comida y no sé cómo desactivarlos. O sea, no sé qué pedo. Ven cómo abajo salen así como que dos barritas. Es básicamente por eso. Es la saturación. Eso, por aquellos que no sepan cómo sirva. Es, por ejemplo, que tienes hambre. Y con esto, ¿sabes? Como que cuando se te vaya a cavar todas estas barritas, se te va a cavar uno de estos. ¿Saben cómo? Entonces, se te va bajando, se te va bajando, se te va bajando, se te va a cavar otro. ¿Sabes? Así que para eso es la saturación. Luego. Luego, a ver. Bueno, saturación. Desactivar. Ahí está. Aquí. Luego. Pues si quieres tener la mano a la izquierda. Nomás por vista. O sea, no te hace más pro ni nada. Luego. Tenemos esto de aquí. Los cosméticos. Si quieres que se van los cosméticos de la gorra, de las alas, de la corona, de los... ¿Quién sabe qué es esto? Pero este es para gente que paga por el mod y que te quieres poner alas en el mod. Eso es otro rollo. Si quieres ponerte alas, te recomiendo que veas mi lista de reproducción de mods. Ahí te los voy a... Ahí lo dejo caer, sobres. Ahí te va a salir arriba de la derecha. Luego. Si quieres que salgan las capas de Levi Mod, las capas de Optifine. Y aquí. Es por ejemplo. Yo. Por ejemplo. Demos un ejemplo. Yo tengo comprada la capa de Levi Mod y la de Optifine. ¿Cuál quiero que se me muestre? Aquí simplemente le voy a este. Y ya pongo. No, pues quiero que se me muestre la capa de Levi Mod. Le voy aquí y ya está. Le pongo la de Optifine. Pues ya está. Así que nada. Yo ahorita tengo la de Optifine. No tengo para la de Levi Mod. Pero bueno. Ahora sí. Esto es un juego que configuraciones muy, muy generales. Sobres. Ahora vamos a lo chido. Ahora sí viene lo chido. Bueno. No tan chido porque ahorita lo chido te va a estar acá. Pero vamos a ir a esto. Sobres. A ver. Aquí tenemos varios, se puede decir que subdivisiones. El primero es información. Aquí yo nomás tengo mostrado esto aquí. O sea, los FPS. O sea, no. No sé. O sea, como que no se me hace. Como que tengo que llenar aquí con las coordenadas. Los FPS y todo el pedo. O sea, yo no les pongo todo este de aquí. Y ya está. O sea, si quieren saber cómo ponerlo. O sea, para que nada más salga el número. Le dan en configuración. A ver. Ustedes lo van a tener así. Así tal cual como lo tengo aquí. Así que salga FPS. Los brackets y todo ese rollo. Sobres. Si aquí tienen como yo. Activan este slot. On. Y aquí. Donde dice Display Key. Lo desactivan. Ven como dice FPS. Ahora lo desactivo. Y ahora. Para ponerlo así como que. Para que se vea más. Yo lo tengo en negritas. O sea, esto de aquí. Volt. Lo activo. Lo desactivo. Y ya está. ¿Saben cómo? O sea, aquí lo puedes poner y tal. O sea, subrayado. No. Esto es subrayado. Y esto es cursiva. Así que yo lo desactivo. Así. Y aquí ponen el color. Que lo quieren poner rojo. Que lo quieren. Pues esto es. Lo típico, ¿no? Lo típico. Si quieres poner las coordenadas. Pues allá tú. Acá están. Así. Igual. Si quieres ponerle. Configurarlo. Para que te hagan tus colores predeterminados. Que esto lo quiero azul. Que esto lo quiero rojo. Y esto lo quiero negro. Así. Pues así lo pones. Y pues ya está. ¿Sabes? Que no quieres que salgan las. Como se dice. Estas cositas de aquí. Las aquí. Y ya. Pues así. O sea, todo el rollo. Yo en lo particular. Pongo un coso coordenado. No soy de WC ni nada de eso. Así que. Aquí hay muchas, muchas opciones. Que puedes configurar. ¿Qué pedo? Espérate. Que puedes configurar. Si quieres que te muestre el ping. Eso pues. Ya ustedes saben si lo desactivan. O lo activan. Pero a mi lo peculiar. No me gusta que se sature toda la pantalla de cosas. Yo antes si lo hacía. Pero ahora no. Ahora. Ítems. Esto de aquí. Es para que te muestre en la hotbar. Los. Pues los ítems. O sea. Que si tienes. Casco. Pero no quieres poner la hotbar. Pues lo puedes poner. Si tú quieres. Aquí a la izquierda. Lo acomodas. O sea. Simplemente lo arrastras. Y ya está. Sobres. Pero yo. Pues yo tengo aquí. Predefinido. Que los quiero así. Ah cañón. Espérate. Espérate. Esto se está haciendo un rebrujo aquí. Ayuda. Esto acá arriba. Y esto acá abajo. Sobres. Muy. Muy sencillo el mod del label. Muy. Muy sencillo. Servicios. Esto. Esto es para que te ponga. La canción que estás escuchando en Spotify. Aquí para que te muestre. Solamente el texto. O sea. Para que no te muestre. Así como que el cuadro te este. Pues básicamente por eso. El. El. Team Speak. Yo no uso Team Speak. Pero pues. Si lo bozas. Pues ahí lo configuras. Luego. El YouTube. El. Contador de suscriptores. Nos devolvemos. Y luego. Otros. Aquí. Es donde está el contador de clics. Esto es lo que. Está como que difícil de encontrar. Pero aquí está. En la parte de. Otros. Sobres. A ver. Nos vamos aquí. Donde dice click test. Y lo activamos. Es esto. O sea. Yo aquí lo tengo abajito. Aquí bien. Aquí abajito. Ahí. Ahí. Aquí. Ahora. Que. Otra vez. Lo mismo. Si quieres poner así con clics. Y todo este pedo. Pero a mí. Eso me parece que no queda chido. Así que. Lo pongo así. Lo pongo en negrita. Lo pongo en blanco. Y ya está. Nos devolvemos. Esto. A ver. Déjenme. Les digo otra cosita. Aquí. Donde dice. Eh. Estas opciones de aquí. Es para que. O sea. Te pregunta. Que clics. Quieres que cuente. Por ejemplo. Right clicks. Son los clics de la derecha. O sea. Por ejemplo. Ahorita estoy clicando con el. Con el derecho. Y pues se muestran. Si clickeo con el izquierdo. También se me muestra. Entonces. No sé qué pedo. No sé para qué sirve esto. ¿Sabes? Eh. A ver si lo pongo así. O sea. Neta. What the fuck. Se supone que nada más. Debería contarme uno. Pero no me cuenta los otros. Espérate. Left. Right. Left. Right. Right. Supone que. No debería contar los de la izquierda. Pero fíjense. Si pongo los de. Los de. O sea. Right es derecha. Left es izquierda. Si pongo los de. Los de clic primario. Si los cuenta. Pero si doy clic derecho. No los cuenta. O sea. Como que es un. Un pequeño. Yo aquí lo tengo en. Eh. Esto. O sea. Los dos. Por si hago jitter. Pues. Para que si clic yo con uno. Pues me los cuente esos. Si los clic yo con el otro. Pues que cuente esos. Sobres. Volvemos. Y. Volvemos. Aquí donde dice escape. Aquí es por ejemplo. Que quieres poner. Eh. La música que estás escuchando. El team speak. Y todo este pedo. Pero yo. Pues yo lo tengo desactivado. Este lo tengo mostrado. Pues para ver. Cuántos jugadores hay en el servidor. Cuánto ping tengo. Más o menos. Y pues. Ahí sabes si lo quieres poner. O lo quieres quitar. Sobres. Ahora. Que por ejemplo. De repente te molesta todo. No. Ya quiero al carajo. Que no se me muestre nada en la pantalla. Esta opción de acá arriba. Te desactiva todo. Yo nomás tengo esto. Y esto. Te desactiva. Y ya está. Ahora. Eh. Listo. Lo más shido. Lo más shido. De todo esto. Son. Los addons. O sea. Las. Las. Los mods extra. Que puedes poner. Yo aquí. Tengo el item physique. Este es para que cuando tires objetos. Se te muestran así como que. Que se cayeron. O sea. Como que están planos en el suelo. Yo lo tengo activado en uno. Porque si aquí lo pones en mugres 100. Da mugres 25 mil vueltas. Yo lo tengo en uno. Para que se vea más realista. Pero. Algo si debe decir. Esto. Te da. Mucho. Bueno. No mucho lag. Pero si te da. Algo de lag. Sobres. Entonces. Si quieres editar el lag. Pues te recomendaría que los activaras. Ya que. Pues. Tampoco es que quede super shido. Sobres. Eh. Luego. Este es para que te muestre. Como que. Para que descargues texture packs. Pero pues yo no lo uso. El case truckers. Que tampoco lo uso. Eh. El. El Optifine. Este si se los recomiendo. Que si no tiene. Instalado. Se me hace raro. Pero. Si lo pueden instalar. Pues perfecto. La machine indicator. Esto. Es para que te muestre. La vida de los jugadores. Así como que los corazones que salen arriba. Aquí miren. Eh. Lo activo. Y por ejemplo. Que quiero que se muestren los corazones. Ah mira. Déjenme. Déjenme. Voy a un lugar donde se vean los corazones. A ver aquí en Skywars. Y. Vamos a activar los jugadores. A ver aquí. Ahí está. Espérate pata. Se me petó. Ahí está. Ven como se ve. Como que la vida de los jugadores arriba. Y los 28. Bueno. Esto de los MDS. Ahorita se los digo como se los arreglo. Sobres. Eh. Opciones. Legimod. Eh. Addons. Aquí donde dice damage indicator. Lo configuramos. Y por ejemplo. No queremos que se vean todos los corazones. Pero queremos que se vea el porcentaje de vida que tienen. Ahí está. Y ahora mira. 100% de vida. ¿Saben como? O sea. Así. Madre mía. Tienes 360 de ping. Estás un poco mal de ping compañero. A ver. Opciones. Legimod. Addons. Y. Otra vez lo configuramos. A mi me gusta que se vean los corazones. Eh. Hearth. Done. Y listo. A ver. Espérate. 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 Que estaba sonando ese pedo. Ahí está. Ahora. Opciones. Legimod. Addons. Otra vez. Nos vamos aquí. Y tenemos. Es que son muchas muchas opciones. Y si quieren. O sea. Ahorita les voy a dar como que una más. General. De todas las configuraciones. Pero si quieren que traiga un video. Muy muy específico de cada mod. Pues. Me lo pueden traer y ya está. Me lo pueden decir y ya está. Eh. Yo este lo tengo desactivado. Bueno. Lo tengo activado. Pero no sé para qué sirve. O sea. Creo que es para que te muevas la configuración a otro. A otro Minecraft o así. Pero yo realmente no lo uso. El Direction Hood. Este tampoco lo uso. Toggle Snake. Ese es para que presiones una tecla. O sea. Presiones nada más una vez. Espérate. Déjame. Oculto los jugadores. Porque me da lag. Lag mental. Ahí está. Presiones nada más la tecla de control una vez. Y ya puedas correr siempre. O sea. Yo este lo uso muy generalmente. O sea. Casi siempre lo uso. Lo. Lo dejas de presionar. Lo presionas una vez. Y ya no corres. ¿Sabes cómo? O sea. Para que no tengas que mantener el mugre meñique. En el. En el control toda la vida. Ahora. Nos vamos otra vez aquí. Y. Esto aquí que dice. More particles. More particles. Es para que. Las partículas. Si tienes una mala computadora. Te. Te recomiendo desde ya que lo quites. Sobres. Pero si tienes una buena computadora. Algo así. Lo activas. Y esto. Multiplayer. O sea. ¿Cuántas veces quieres que se muestren las partículas? O sea. Yo lo tengo para que se muestre tres veces más. Que parece que tengo autoclick. Así como que. Purru. Y lo salgan un montón de partículas. Es básicamente por eso. Ahora. Vamos más para abajo. Y. Tenemos el. Este aquí es para que se te ponga un servidor. En tu lista de servidores. Que no le encuentro el chiste. Custom crosshair. Yo últimamente lo desactivé. Pero. Pues aquí quieres poner. Yo que sé. El. Diferentes tipos de. De esa cosa. De puntero. O sea. Aquí un círculo. O que quieres que salga una. Una flechita así. O que quieres que salga un cross. Aquí lo tengo muy pequeño. Déjenme lo pongo más. Más grande. Acá hay uno. Pate. No tan grande. Bueno. Sí. Grande. Ahí. Para que se vea sobres. A ver. Ahí está. Ven como se ve ahora el puntero. O sea. Pues eso. Destorba un montón sobres. O sea. Eso se puede configurar. Muy fácilmente. Ahí nomás le dan moviendo. Y todo este pedo. Aquí. Para allá. Si quieren que les traiga como se configura. Pues me lo traen. Me lo dicen. Y ya está. Yo cuando lo configuro. Lo tengo en. En seis. Creo. Seis. Seis. Esto lo bajo hasta aquí. Creo. Y esto lo pongo en uno. Ahí está. Creo que el menos cuatro. Tal vez. Cuatro así. Luego. El offline. Esta es la línea exterior. Lo quiero que salga negro. Y luego. Por ejemplo. Cuando me acerco un jugador. Que se ponga rojo. Miren. 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 ¿Cómo se va a poner? Ah. Este no es un jugador. Bueno. Déjenme. Pongo. Otra vez esto. Activo los jugadores. Y van a ver como ahora. Cuando muestro. Espérate. ¿Qué pedo? Está bogeado este rollo. Bueno. Bueno. Se supone que. A ver. Aquí a lo mejor. Porque estamos en un lobby. No sirve. Pero miren. Aquí donde dice. Cus. Custa. Aquí está. Donde dice. Esto de aquí. Si lo quieren que salga. Morado. Rosa. Verde. Como quieran que salga. Cuando apuntas un jugador. Sabes. Yo por lo personal. Pues desactivo todo este rollo. Y ya está. Volvemos. Ponemos toda la lista. Y ya vamos a acabar. Y ya vamos a acabar. Este video está siendo demasiado. Demasiado largo. O sea. WTF. No sé cómo lo voy a subir. Pero bueno. Esto es porque ustedes me lo dijeron. Porque ustedes me lo pidieron. Así que. Perfecto. Ah. Mira. Este no lo tengo descargado. Miren. Vean. Cómo se ve la cabeza. Cómo se me ve la cabeza. Déjenme desactivo a los jugadores. Para que me den menos lag. Bueno. No. Así. Vean cómo se ve la cabeza a los jugadores. Acá. Tú. Tú. Te ves hermoso. Oye. Hermoso. Miren. Vean. Como se ve. Así como que. Una. Como que no tan realista. No sé si ustedes me entiendan. O sea. Ven como que no se ve profundidad en los bloques. O sea. No sé si lo noten o no. Pero. Miren. Ahora que lo voy a activar. Van a notar la diferencia. Le di mod. Y lo aquí en addons. Este yo generalmente lo tengo descargado. Pero no sé por qué ahora no. Ahora vamos a descargarlo. Y requiere que lo reinstalen. Qué flojera. Pero eso es para que. O sea. Eso. Es que me da un montón de flojera. Reiniciar el Minecraft. ¿Sabes? Pero. A ver. Eso es muy fácil. Es para que se te vea la cabeza. Como que más en 3D. O sea. Como que sea más realista. Básicamente por eso. Madre mía. Gracias por suscribirte. No sé quién fuiste. Pero muchas gracias por suscribirte. Ahora. Wordedit. Pues eso es por si quieres que haga el mundo. Sito ese pedo. Esto no lo activo. No lo descargo. Esto. Si tienes una mala computadora. O realmente si tienes buena computadora. Sinceramente. No te recomiendo descargarlo. ¿Por qué? Porque te da lag. Puedes instalarlo. Sí. Se ve machido. También. Pero. Ten mucha paciencia con las configuraciones. Porque te puede dar mucho lag. Eso. Te lo aseguro. Ahora. Las coordenadas. Casual. Esto. Color Correction. Por si quieres ponerlo de otro. A ver. Déjenme ver si se pone. Es que hay un. Mira. Vean. Este sí me deja. Lo configuro. Y por ejemplo. Que quiero. Que todo se vea. Es que esto es una locura. ¿Sabes? ¿Para qué quieres que se vea así? Vean. O sea. Se ve todo morado. ¿Sabes? ¿Para qué quieres esto? Pues para qué. Pues para nada. ¿Sabes? O sea. Yo. Pues. Lo. Lo. Lo quito. Y ya está. O sea. Más. Más chido así. Ahora. Opciones. Levy Mod. Y. Vamos. Con. La siguiente. La siguiente. Es. Este. We. Blur Mod. Este. Es para qué. Es el mod. Que uso. Para. Que. Se vea. El chat. Así. O sea. Para que se vea el inventario. Así como que. Azul por acá. Y morado por acá. ¿Ven cómo se nota? Miren. Opciones. Levy Mod. Este yo creo que es el mod. Que más me han pedido. O sea. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo hace? Escubo. Le hace configuraciones. Y aquí. A ver. Ustedes van a salir blanco. Blanco. Y esto creo que. No sé en qué. En qué cantidad les va a tener. Pero bueno. Miren. Por ejemplo. Que yo quiero que salga. Rojo. Y azul. Lo típico. ¿No? Luego. Lo. Lo. Lo pongo aquí. Pongo T. Y ven. Rojo. Y azul. ¿Ven? Ahora. Le vimos. Qué flojera. Tenía que estar haciendo esto. Güey. Aquí está. Ahora. Este. Este es el radio. O sea. Por ejemplo. Si esto lo tenemos así. Hasta Mure 26. Te va a dar más lag. Eso te lo aseguro. Pero ven cómo se ve. ¿Ven? O sea. Como que se ve más. Difuminado. Para eso es el radio. ¿Sabes? Ahora. Levy Mod Settings. Otra vez. Aquí. Güey. Configuración. Ahora. Esto. Para que te salga el blur en chat. Por ejemplo. Ahora que abre el chat. Pum. Y se pone borroso todo. ¿Sabes? Ahora. Opciones. Levy Mod. Aquí. Güey. Joder. Güey. Ahora. El primero. Fade Time. Esto por ejemplo. Es para que. Miren. Les voy a poner una exageración. Ocho segundos. ¿Ok? Done. Ahora. Vean cómo se ve. Abro el chat. Y vean. Como que lentito. ¿No? De hecho. Lo voy a poner más lento. Para que lo noten más. Güey. Configuración. Y lo voy a poner. Así. A tope. ¿Sabes? O sea. Abre el chat. Y vean. Se está poniendo. Se está. Ven. O sea. Es básicamente para eso es. No. O sea. No tendría chiste. Si lo ponen muy. O sea. Con mucho tiempo. Porque pues. No lo verían. Yo no me acuerdo. Ni en cuánto lo tenía. Creo que lo tenía. En como en. 3. 4. 3. 4. Lo voy a dejar en 4 sobres. Y el radio. Lo voy a bajar un poquillo. Así a 12. Bueno. Lo voy a poner así. Para que se note sobres. Así. Ahora. Que por ejemplo. ¿Quieres que. 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 Que poner. Todo en un color. Pues ponen los dos en un color. Ahora. ¿Para qué es esto? Miren. Por ejemplo. Vamos a poner el. El amarillo. Este aquí. Y este aquí. Ok. Vamos a poner este en 100. Y este en 0 sobres. ¿Dónde? Ahí está. Ven. O sea. Ven como se ve así como que. Nomás el color de arriba. Oye. Oye. Se ve chido. Bueno. O sea. Eso es para darle preferencia a un color. Por ejemplo. A ver. ¿Dónde está otra vez? Aquí. A dos. Güey. Es que está. Este se configura bien. A hardcore. ¿Sabes? Por ejemplo. Que como yo lo tenía. Era morado. Y azul. Me gusta mucho esta configuración. Yo lo tenía en 50-50. Así. Pero. Por ejemplo. Que me gusta más. El color azul. Pues le pongo más activo. Y este como que. Más delgadito. Porque se note poquito. Pero no tanto. ¿Sabes? Así. Ahora. Pongo esto así. Y. Acá yo no. Así. No. Eh. Oye. Que locos. Se fijan. Con el chat. No se ve de colores. Es una. Es una cosa a tomar en cuenta. Ven. O sea. Se ve mucho azul. Pero poquito morado. Eso es básicamente para eso. No hay más configuraciones. Oye. Me tardé demasiado en este mod. Pero yo creo que es uno de los principales. Por los cuales vienen a este video. Así que vamos a. Dejarlo así. Eh. Esto lo voy a dejar así como en. 15. Yo que sé. Ahí está. Y. Volvemos. Ahí está. Perfectísimo. Ahora. Ya vamos con lo último. Lo último. 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 Esto de aquí es. Con como que. Minijuegos. Dentro de. De. De Minecraft. ¿Cómo está? No estoy seguro. Pero miren. Me va a pedir que lo reinstalen. ¿Verdad? Ah no. Mira. Mira. Fíjense. Fíjense. Ahora. Si me pongo aquí en. A ver. Desconectar. Si me pongo aquí. Ven que aquí sale. Minigames. Aquí nos metemos. Y podemos meternos a todo este. Este rollo. O sea. ¿Cómo que? Snake. O sea. No. Ni yo sé. Sabes. O sea. Que no te cargue el internet. No hay problema. ¿Qué te pones a jugar? Mugre. Snake. ¿Sabes? O sea. ¿Qué pedo? O sea. Yo aquí voy. Puedo hacer una partida. Aquí. Comentando una partida. De Snake. ¿Sabes? Oye. ¿Qué pedo? Oye. Esto está muy pirata. ¿Qué loco? Está chido. Está chido. Nunca lo había instalado. Ni nada de eso. Pero. Pero fíjense. Aquí tenemos varios. Varios mods. Modos. Perdón. El ping pong. O sea. El típico. ¿No? Así. Así. Y lo del otro. El de la derecha. Es el. Es la computadora. El de la izquierda. Eres tú. O sea. Tenemos nada más con las huchitas. Eso es para. Por si no tienes internet. Sobre. Ahora. Nos volvemos. Multiplayer. Nos volvemos a Cubecraft. Y ahora. Los otros mods. WTF. Me va a explotar este rollo. A ver. Opciones de Evil Mod. A ver. Aquí está. Los últimos. Yo no los tengo instalados. Nomás. Este que dice. Pink Mod. Este. Sirve. Solamente para una cosa. O sea. Ven que no va a ser una opción. Solamente para una cosa. ¿Cuál es? Que se vea el pink. Arriba de los jugadores. Ven como se ve. 87 MS. 81. 60. Y todo. O sea. El pink. También se ve dentro de las partidas. Oye. Tú tienes 18. Vives al lado de Cubecraft. Qué pedo. Qué chido. Y yo. Pues a mí no se me ve. Porque. Pues. No tendría chistes. O sea. Yo lo puedo ver aquí. Ahí que está mi pink. No sé ni dónde está. 157. Ahí está. Este 258. 248. Y básicamente. Pues para eso. Y pues es todo. O sea. Ya. Todo. 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 Lo vimos. O sea. Es que configuraciones como Shad Time. Esto de aquí. Esto de aquí. Pues no los veo chistes. Mira. Vamos a descargar este de aquí. Para que vean. Hotbar. Y se muestran las configuraciones. Vean. Vean cómo se ve abajo. O sea. Ven que aquí abajo. Se agregó una barrita. Ahí se ven los FPS. Se ve el pink. Se ve mi nombre. Se ve la. La fecha. Y. Se ve el. Madevi. O sea. Que está hecho por. Nada más por eso. O sea. Ya es todo. Yo creo que. Si tienen alguna duda. No sé cuál puede hacer. Porque. Pues. Pues ya. Ya vi todas las configuraciones posibles. Estas son como que clasificaciones. Para que veas como que lo. Lo más descargado. Lo más. Lo más reciente. Lo verificado. O sea. Estas son tonterías máximas. ¿Sabes? Entonces. Pues nada compañeros. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Me quedé. Oh. Sin voz. Me quedé sin voz. ¿Por qué? Fue un video. Muy. Muy largo. Todo el rato hablando. No sé. Quienes se pusieron a ver todo el video. Neta. Si viste todo el video. Pon. Hashtag. Patata. Rusher. Así. Hashtag. Patata. Rusher. Si. Si viste todo el video. Y lo configuraste sobre eso. Así que nada compañeros. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó. Deja tu like. Deja tu comentario. Y pues. Pues. Si quieres que haga revisado de otros modos. Y todo ese pedo. Pues también lo puedes dejar en los comentarios. Y pues nada. Yo soy Cubo. Si eres nuevo. Suscríbete para que veas más videos de este estilo. O pues para que veas videos haciendo Britly. Monwag. Y todo ese pedo. Que tanto le gusta a toda la gente. Así que nada chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un saludo. Y iPad. Occiones. Ahí. Así. Y. Hasta luego.